Hola a todos, bienvenidos al Rayón Podcast. Les quiero contar que este episodio es gracias a Modos Operandi, un ciclo de conferencias organizado por el Departamento de Arte de la Universidad de Los Andes. Les traigo un anuncio, si les gusta lo que hacemos y quieren aportar este proyecto, pueden volverse miembros en www.patreon.com o participen en www.patreon.com o participar en nuestra rifa navideña. Gracias de verdad a todos los que nos apoyan. Hoy vamos a hablar de dos espacios de arte, uno de ellos es Sagrada Mercancía, un colectivo y galería de arte autogestionada en Santiago de Chile. Y de Atelier 397, un espacio independiente que se ha dedicado a la investigación, formación y producción de exposiciones de arte contemporáneas en San Pablo, Brasil desde el 2003. En este capítulo vamos a hablar sobre las historias detrás del nacimiento de estos espacios, los proyectos, sus formas de concebir la independencia, las prácticas de autogestión, las redes que han creado y las colaboraciones con otros países. Estamos con César Vargas, el ex historiador del arte e investigador que ha trabajado en distintos proyectos de arte contemporáneo a nivel nacional e internacional. Es socio fundador y codirector curatorial de Sagrada Mercancía. También estamos con Erika Burini, ella es curadora, historiadora del arte e investigadora y desde el 2021 está en la gestión de Atelier 397, donde también dirige los laboratorios artísticos. Bienvenidos César y Erika, ¿cómo están? Muchas gracias Ana Luisa por la invitación, a Erika también Burini por formar parte de este equipo que convocaste para hablar sobre los espacios independientes, el arte contemporáneo y los mecanismos de autogestión. Erika, qué placer también tenerte hoy acá, yo quería empezar esta entrevista preguntándoles a cada uno de ustedes, sí, ¿cuál es la historia detrás del nacimiento de estos espacios, cuál es la comunidad detrás que los sostiene? Muchas gracias, también agradezco muchísimo por la invitación, principalmente porque hay una barrera lingüística entre nosotros y intentamos todo el tiempo a quebrar así. Y en nombre de Atelier 397 siempre intentamos conferir redes por Latinoamérica. Teníamos Sergio Pinzón, colombiano, con nosotros. Esto era un gran aporte para nuestras investigaciones en el continente. Atelier 397 en portugués significa Taller 397. Por tanto, en 2003, cuando lo fundaron Rafael Campos Rocher, eran tres artistas. Ella es un dibujante de cómics muy ácido, muy crítico y erótico. Silvia Javali era una artista que hoy actualmente también es profesora de un otro espacio independiente llamado Soda Arte, que tuvo una exposición recientemente con un kiosco de Bolivia. No sé si supieron. Y Bruna Costa era una tercera artista que también era la gestora fundadora del Atelier 37 en 2003. Y era un espacio siempre muy preocupado con encontrar un lugar donde algunas propuestas experimentales no tuvieron lugar en las galerías o en los museos. Algo en intervención crítica en el circuito artístico en San Paulo, ¿sí? Entonces, esta primera dirección del espacio era Calle Wizard como Mago en inglés 397. Hoy no es un taller, no está en la Calle Wizard 397. No es nada como era en el inicio. Creo que lo que se mantiene es esta voluntad de apoyar a artistas emergentes y las propuestas experimentales. Por ejemplo, muchas intervenciones site-specific, happenings, las propuestas más críticas del sistema, las obras que no se pueden vender muchas veces, algo que es efímero. Y siempre un ambiente con mucha fiesta. Pero hoy la gestión es de curadores, curadores, en fact, son todas mujeres. Y la programación cambia mucho por conta de esto, ¿sí? Hoy tenemos mucho más palestras, charlas, ¿sí? Exposiciones también colectivas y alianzas con otros espacios y una programación más pública, ¿sí? Que intenta mantener ese espacio importante de intervención crítica en el sistema. Los museos o las galerías no tenían cómo hacer una crítica contundente del gobierno Bolsonaro, por ejemplo. Y en la Televisión 97, como no habían estos consejos empresariales, era un espacio donde esa crítica podría ser hecha. Qué bien. Ya que me hablas, Erika, de justamente los enfoques y como la motivación inicial a hacerle frente a espacios más convencionales del arte, yo quería, César, también que me contaras cuál es la historia detrás de la fundación. ¿Cómo empieza Sagrada Mercancía? ¿Quiénes son? Ya un poco anunciaste las personas involucradas, pero cuéntanos un poco más. Bueno, nosotros como Sagrada Mercancía nos conocimos o se empezó a formar este colectivo estando en la universidad. Empezamos este proyecto que ha ido variando en el tiempo por los componentes que han sido parte de Sagrada Mercancía. Antes era un colectivo mucho más extenso, habían otros compañeros involucrados a lo largo del tiempo en esa vida universitaria. Fuimos consolidando ciertos lazos y también se fueron destruyendo otros de lo que era ese colectivo. Y a poco andar, en el año 2014, nosotros quedamos en disponibilidad de un espacio que está ubicado en Santiago Centro, en pleno Santiago Centro, en el barrio universitario Calle Sacie 265. Le hubo un garage que nosotros acondicionamos y lo fuimos de alguna u otra forma acondicionando para poder funcionar en primera instancia como taller para los artistas que estábamos formando parte del colectivo. Y en ese proceso, en ese devenir, fuimos comprendiendo que en lugar de tener taller era mejor comprender la escena de nuestro propio trabajo bajo el rigor de un lugar de exhibición o un lugar de experimentación. Entonces Sagrada Mercancía ha ido mutando en lo largo de este desarrollo hacia ser un colectivo con distintas personas, se fue por distintas condiciones y por distintas circunstancias, se fue reduciendo. En ese proceso quedamos las tres personas que estamos hoy día co-dirigiendo el proyecto, que son, como te recordaba, Víctor Flores, artista visual, Adolfo Bimmer, que también es artista visual, y yo, que soy teórico y estudiador del arte. Entonces hay una vinculación afectiva y de la amistad desde la cual nace el proyecto. Llega a este espacio, como les comentaba, en este espacio nos damos cuenta de que precisamente era mucho mejor abrirlo para dar lugar a exhibiciones que nosotros pensábamos tenían que suceder dentro de nuestro contexto. Efectivamente, bajo un prisma de carácter crítico, sentíamos que el arte estaba un poco plano, un poco chato, y en esa visión también de lo que son las condiciones sociales que involucran este contexto cultural chileno, pensamos que Sagrada Mercancía tenía que arriesgar procesos más experimentales y de trabajo de sitio específico, al igual como sostenía Erika en su proyecto atelier. Entonces hay ciertas similitudes con lo que ella dice también, como de los espacios nacen precisamente como respuesta crítica, y nosotros tomábamos el relevo de ese proceso crítico que nosotros estábamos, podíamos decir, padeciendo y al mismo tiempo activando para darle visibilidad a proyectos artistas que creíamos que nosotros merecían tener una exhibición o un proceso de exhibición. En ese proceso mismo, valga la reiteración, fuimos consolidando una especie de metodología y Sagrada Mercancía se transformó en algo así como un lugar de residencia, un colectivo y al mismo tiempo una galería. Entonces centrábamos nuestra labor en una especie de laboratorio de reflexión con el artista, un espacio de exhibición y también el lugar de residencia. Cada artista que nosotros invitábamos a participar de este proyecto, de este espacio, le dábamos las llaves del espacio con total autonomía para que él ingresara o saliera cuando él lo dispusiese. Más o menos funcionaba el proyecto de investigación con el artista un mes y después un mes de exhibición. Todo esto que te comento fue consolidándose con el paso del tiempo. Al principio las exhibiciones duraban una semana, de hecho hubieron exposiciones que duraron un día, que fueron muy efímeras. Porque también nosotros estábamos comprendiendo lo que es levantar un proceso de exhibición o un proceso de residencia. Y en ese recorrer uno va comprendiendo también lo que es su propia metodología, también al sentirse permeado por lo que los artistas están entregando el espacio, por lo que nosotros queremos hacer del espacio. Y de alguna u otra forma esa política crítica era también aplicada a los propios procesos. Entonces se abrió esta instancia, llegamos en el año 2014 a este garat, se fue acondicionando el espacio y en el devenir del tiempo ya hemos ido consolidando mucha red de relaciones con distintos espacios, compañeros, amigos y otros autogestores, curadores que han participado con nosotros. Y esa es más o menos la historia de lo que es sagrada mercancía hasta el día de hoy. Me llama mucho la atención que este año Atelier 397 cumple 20 años de operación, hay una comunidad detrás muy fuerte que la soporta, que la apoya, que va y visita este espacio que está pendiente de la programación. Quiero que me cuentes justamente, Erika, quién es esa comunidad que hace parte de Atelier 397 y cómo la han venido construyendo a través de estas dos décadas. Es algo así emocionante porque el último sábado, sábado es la palabra, tuvimos la fiesta de 20 años y vimos, por ejemplo, los fundadores, muchas de las personas que pasaron por aquí, que trabajaron aquí, hoy están en otras instituciones, como por ejemplo Isabela Gijayli, que es la curadora de MAS y ahora curadora de la trienal de Whitney museum. Entonces, muchas de las personas que trabajaron aquí son parte de esta comunidad. Fuimos entendiendo que el Atelier 397 es un lugar cuya comunidad es artística, no como otros espacios que son más como centros culturales y que son más abrangentes y traen más personas. Aquí nuestra comunidad es principalmente artística y lo tiene muy que ver con las propuestas. Sí, entendemos que las propuestas son algo también para las personas que son, de alguna manera, tienen alguna entrada en el circuito, en el mundo del arte, para comprenderlo, ¿sí? Últimamente intentamos hacer algunas relaciones con escuelas, los propios artistas, creo que es un cambio social de los artistas que son profesores, traen sus alumnos aquí y hacen algunas visitas con ellos, pero aún entendemos que nuestra comunidad es muy voltada para el arte contemporáneo. Los artistas un poco más consolidados en el sistema son nuestros compradores, por ejemplo, de nuestras campañas de financiación y cosas así. Son esas personas que nos miran, que vienen, que son nuestros visitantes. Pero es una comunidad muy creciente, ¿sí? Hace muchos años y muchas personas que estuvieron aquí que ayudaron a construir este espacio que es tan cambiante también, sí. Creo que la instabilidad es un tema para los espacios independientes también, sí. Van cambiando de modelos, de formas de actuación con las gestiones que van cambiando. Es algo muy interesante, es pasar completamente el espacio para otras personas. Lo que es permanente en un lugar como ese. O sea, hay algo como un espíritu, una voluntad de mantener ese espíritu creativo y crítico al sistema, pero mismo que las personas cambien. Entonces creo que hay algo como un espíritu de 37. Las personas tienen memorias aquí de las fiestas, de tiempos muy alegres y de un tiempo político también. Creo que el comienzo de 37 es muy marcado por ese movimiento político de los colectivos, de los apoyos gubernamentales. Muchos espacios florecieron y acabaron por acabar en este tiempo, pero 37 continúa con sus actividades en otros tipos de actividades, ¿no? Fuimos a un lado más comercial, entender cómo funciona la venta de obras. Es posible flexibilidad entre la experimentación del lenguaje y lo comercial. Justo que hablas de ese espíritu cambiante que va cambiando con el tiempo y va mutando el espacio. Hablemos de esas formas de operar que han cambiado a lo largo del tiempo. César, de alguna manera lo estabas un poco anunciando en tu respuesta anterior sobre la metodología, de cómo han trabajado mucho en colectivo, donde hay varios enfoques. Cuéntanos un poco más de esas formas de operar lo que es Sagrada Mercancía. Efectivamente, hay una condición dentro de los espacios que son independientes o que de alguna otra forma han generado visibilidad alternativa que tiene que ver con formas de socialización autogestionaria, pero también en ese mismo desarrollo han tratado de sobrevivir económicamente. Y ese sobrevivir económicamente es un factor súper relevante porque nosotros lo que hemos experimentado en nuestro modelo de gestión que ha sido hasta el momento muy del esfuerzo colectivo, nunca hemos recibido financiamiento, salvo algunas oportunidades que tuvimos alianzas con entidades internacionales para poder resolver algunas residencias que fueron en el periodo del COVID y que gracias a NADA en Nueva York y a DAD en Berlín pudimos resolver esos problemas. El caso es que efectivamente nosotros somos un colectivo, un espacio de residencia y hemos operado como galería, pero prácticamente como galería nunca hemos sobrevivido económicamente de la venta de obra. Hemos apostado bajo otros riesgos, sin embargo, el constante devenir de estas problemáticas económicas que albergan los espacios precisamente porque involucran una precarización, el hecho de estar siempre abocado a tener que resolverse económicamente de forma autárquica, por decirlo de una forma, nos tiene sumido en una especie de crisis y efectivamente ahora estamos tratando de cambiar el carácter, podríamos decir, de gestión que tiene este proyecto. Ha sido un proceso lento, ha sido un proceso también un poco en silencio el que hemos llevado y eso agradezco también esta instancia porque hay que de alguna otra forma desmitificar lo que involucra también el concepto de autogestión para los espacios porque involucra mucho sacrificio y a veces se pierden las condiciones con las cuales uno tiene que lidiar en la realidad efectiva de lo que se involucra llevar un espacio de visibilización de artista, de trabajo colectivo, etc. Entonces ahora hemos transitado junto a mis compañeros y amigos de Sagrada Mercancía, que son los que ya les nombré, a pensar una posibilidad de transformar a Sagrada Mercancía también en una fundación, dar el giro a una fundación que se aboque a la investigación en arte contemporáneo porque pensamos que bajo esa nueva figura se puede abrir un campo en el cual podamos sostener y generar una infraestructura económica para nuestro proyecto. Nosotros vamos a cumplir diez años en este 2024 próximo y ha sido un espacio muy importante para nosotros, para la comunidad local también, para los amigos que nos han seguido, con los cuales hemos estrechado lazo en Colombia, en Puerto Rico, en Argentina, en distintos países. Ha sido un proyecto muy respetado, pero ese respeto y cariño sigue intacto y efectivamente hay también, como dice Erika, un espíritu de comunidad en este tipo de iniciativas. Y ese factor político no puede perderse dentro de los procesos de transformación que involucra la gestión o dirección de los proyectos. Entonces, abrirnos a esta iniciativa es lo que nosotros pensamos es lo que hay que hacer para que el proyecto siga creciendo. Porque hay un momento en el cual uno se encuentra en el desarrollo de su propia vida y en el desarrollo de lo que uno va haciendo, en el cual tienen que haber suceder ciertas transformaciones. Y esa transformación a nosotros nos está pasando por este factor económico y creemos que si nosotros podemos sostener y tratar bien a los artistas que invitamos a hacer residencia bajo esta figura y expandir nuestro trabajo también, volvernos a posicionar, porque también hemos perdido visibilidad en el tránsito de la crisis del COVID y la precrisis que nosotros, la crisis importante que fue la revuelta en Santiago en el año 2019, va a ser súper importante que nosotros también maduremos con el proceso mismo de llevar el espacio. Entonces, es un gran desafío el que estamos atravesando y nos hemos hecho asesorar por abogados, estamos generando las instancias para poder darle un nuevo cuerpo también institucional a lo que hacemos y eso ha sido un proceso bien largo y creemos que va a ser lo más importante porque después de todos los espacios, de alguna otra forma, tienen por desafío su propia existencia y mantenerse en escena es un desafío constante. Entonces, creemos que la lucha vale la pena por salvar también como el reposicionamiento de nuestro proyecto con los artistas locales y con los artistas obviamente también de este continente. Hablas de cómo mantenerse en escena, César, y enunciaste un poco el tema de la autogestión, de la precarización que hay detrás, de cómo reinventar el espacio y buscar otras nuevas alternativas. ¿Qué tipo de prácticas de autogestión son las más recurrentes en el espacio Atelier 397? Es muy rico oír César hablar porque en Brasil tenemos muchos debates y charlas sobre modelos de gestión de espacios independientes y compartimos los problemas, pero oímos sobre otros circuitos de sistemas. Bien, en 397 tenemos algunas actividades que son como los pilares de sustentación del espacio. Uno de ellos son los laboratorios. Son muy importantes para que conocemos nuevos artistas, artistas emergentes que no están en las galerías ni en los museos y son los artistas con los cuales nos interesamos a trabajar, ¿sí? Y estamos también formando curadores. Es un sistema todo nuevo que se forma, interesado en los límites del lenguaje, en la experimentación. Tuvimos un proyecto muy interesante que se llamaba Labigestión, que acabó porque era sostenido por el gobierno y que nos encontrábamos con otros gestores para compartir técnicas, estrategias de sustentación. Pero es algo también que tuvo un tiempo muy corto, como otras actividades que teníamos, como las subastas, que eran también formas críticas de hacer algún comentario, como unas subastas ciegas que habíamos donde los compradores no sabían quién eran los artistas, los eran revelados al fin. Por tanto, teníamos algunas de estas fontes de dinero que son gubernamentales, otras que son de alianzas con instituciones y algunas campañas que son dirigidas a nuestro público. Por ejemplo, hoy estamos con una campaña de venta de calendarios. Hicimos un calendario cada mes con un trabajo de un artista muy próximo y estamos vendiendo para financiar nuestra mudanza el próximo año también. Creo que es algo que va cambiando también mucho con la política. La política es muy importante para la financiación del espacio porque tenemos muchos subsidios federales y este año que PT, Lula, volvió al poder, teníamos muchos días de subsidio, tipos de convocatorias y proyectos que podíamos inscribir y estamos concorriendo. Aún no sabemos si ganamos ni uno. Temos uno apenas, un proyecto que está garantizado para el próximo año, que también tiene este enfoque de lidiar con artistas emergentes, que irán a hacer su primera exposición individual. Lanzaremos nosotros nuestra convocatoria para artistas para que inscriban su proyecto y hagan su primera exposición individual. Es algo que es central para TELIE 307, lidiar con estos artistas que están en su comienzo de carrera. Y tenemos también un grupo de jóvenes curadores que irán orientar a sus artistas y construir juntos. Claro, cuando tú hablas de este rompecabezas estatal, que ustedes tienen subsidios donde a veces van y vienen, justamente te quería preguntar, ¿qué entiendes entonces por independencia o espacio independiente, la autogestión? Ustedes ya tienen como una cara más mixta donde están como cogiendo de todo un poco. Sí, claro, es un tema muy difícil y por veces las personas no utilizan la palabra independiente porque no entendemos claramente de quién somos independientes, siendo que dependemos de tantos, pero un poco de cada. Intentamos a todo el tiempo mantener la independencia creativa, pero la dependencia económica es total. De algunos coleccionistas que en los últimos años tuvimos un gobierno de derecha y por tanto no había subsidios gubernamentales, fuimos muy dependientes de coleccionistas. Esto claramente cambia la programación. Los trabajos no son tan experimentales, no pueden romper con lenguajes porque deben ser un poco más decorativos, deben agradar a ese tipo de público. Y esto es lo que intentamos a todo el tiempo defender, esta independencia creativa. En el caso de Sagrada Mercancía, ¿cuáles han sido esas prácticas de autogestión que han primado, de alguna manera, han sido más recurrentes en todos estos años? ¿Cuáles definitivamente han sido como a prueba y error decir, bueno, esto funciona, esto no? Es una pregunta que más o menos articula la naturaleza de los espacios. Yo comprendo totalmente, y en eso tengo un vínculo también con lo que estaba pensando y lo estaba diciendo Erika, que los espacios también son un conjunto de múltiples relaciones y por eso también de múltiples formas de dependencia. Yo tampoco idealizo el concepto de independencia como algo que fuera precisamente el lugar en el cual van a suceder solamente fenómenos que estén fuera de los códigos o de las condiciones sociales de inscripción de la cultura de cada país. Creo que la independencia editorial, curatorial, o creativa, como dice Erika, es algo totalmente connatural a este tipo de espacios. No así, a lo mejor, con las relaciones económicas, que pueden obviamente variar. En el caso de Sagrada, nosotros efectivamente hemos ejercido un... Y eso también ha sido perjudicial, porque lo estoy viendo críticamente, respecto a la autogestión. La autogestión para nosotros también significaba mucho autosostener económicamente el espacio, invitar al artista, y como no había un fenómeno de concurso ni un open call, nosotros hacíamos la invitación porque nosotros creíamos que ese artista podía tener algo que hacer en el espacio con un espacio que efectivamente también es difícil de llevar, porque es un garage, porque está bien acondicionado, pero sigue siendo un espacio difícil a lo mejor de manifestar solamente llevando cuadros, sino que era precisamente generar un proceso con el espacio, que el artista se entregase a un proceso curatorial con el equipo de Sagrada y generásemos un proyecto inédito. Ahora, esa autogestión curatorial, o autogestión también, se traspasaba a otro modelo que era precisamente llevar el espacio en el cual nos íbamos con el artista prácticamente en gastos, podíamos decir, equitativos. Lo que involucraba su exposición lo íbamos gastando entre nosotros o compartíamos con amigos que nos podían prestar, entre comillas, sus fuerzas de trabajo para hacer la fotografía, hacer el video, generar un flete. Nosotros les podíamos devolver con otro modo de trabajo, con otra fuerza de trabajo. Yo podía, no sé, ayudarle a redactar algún proyecto. Efectivamente, podíamos conseguir distintas fuerzas de trabajo que iban armando esta comunidad de lo que era Sagrada Mercancía en todos estos años que han sido de este proceso. Entonces, pasaba todo por una economía, podíamos decir, de competencias intelectuales, pero también físicas. Entonces, intercambiábamos distintas cosas con distintos actores para llevar a cabo los proyectos. Y eso efectivamente tiene un rol o una inscripción muy política, muy autogestionaria, pero también va mermando ciertas relaciones o posibles relaciones. Y aquí yo lo estoy viendo también de forma retrospectiva en el presente de cómo esas prácticas son súper necesarias porque abren visibilidad, abren formas de proceder que educan y que te hacen más cercano el proceso del arte. Que el artista también diga, yo también puedo a lo mejor abrir un espacio e iniciar un proyecto. Y esas cosas también se van democratizando bajo esa lógica de producción. Ahora bien, el fenómeno al cual nosotros apuntamos hoy día es tratar de conservar este espíritu de trabajo, pero también necesitamos financiar el espacio porque las condiciones mismas del espacio están exigidas. Ahora entramos en un litigio legal por la tenencia del espacio. Entonces, nuestras problemáticas se han vuelto un poco más graves de lo que eran antiguamente y el proyecto tiene que, de alguna u otra forma, encauzar su propia, podríamos decir, política de administración o de gestión. Y esa crisis es la que ha dado como cuerpo el hecho de que, como compañeros de trabajo, nos unamos en pensar la posibilidad de SM Fundación. Obviamente manteniendo también el mismo lugar, manteniendo el espíritu, manteniendo los laboratorios de reflexión, etcétera, pero que el proyecto económicamente pueda ser sustentable y pueda, obviamente, expandirse a que otros artistas también intervengan y tratar bien a los artistas. ¿Qué es lo que significa esto? No dejarlo al abandono institucional, como hacen muchas otras experiencias que son institucionales, valga reiteración, sino que acogerlo, llevar un proceso con ello y que, no sé, que los proyectos estén financiados a nivel de la producción, del gasto, del registro, etcétera, etcétera. O sea, una muestra involucra tantos gastos que a veces uno mismo se sorprende de lo que ha podido resolver de forma autogestionaria y a veces, claro, te quedas en el impedimento de poder resolver cuando ya esa energía, podíamos decir, ha ido extinguiendo y ha puesto en crisis tu propio proyecto. Cuando esa energía se extingue, cuando ya se pone, digamos, en juego la supervivencia del espacio, yo les quería preguntar a los dos como qué tipo de elecciones o frustraciones, fracasos, ha dejado toda esa gestión a lo largo de estos años para decir, bueno, de esto aprendimos y ahora vamos a pensar el lugar desde otros lugares. Ya habías dicho, César, que ahora va a ser una fundación, pero quizá esos fracasos y lecciones nos ayudan a pensar en los espacios independientes desde otros lugares y yo les quería preguntar, ¿cuáles han sido esas experiencias también duras? Muchas veces nos entregamos totalmente a los proyectos y no tienen sucesos y es muy difícil de continuar algunos proyectos que no tienen financiación o que no son bien recibidos por el público. Creo que lo peor de esta idea de fracaso es la instabilidad. Hablar de fracaso, me recuerdo de un evento que tuvo lugar, creo que en 2014 o algo así, que se llamaba un buen suceso en portugués y o el buen suceso en español, creo, que se compartían el presupuesto de la exposición, del año, del espacio como un todo para las personas como una performance y compartía un poco del funcionamiento del espacio, ¿sí? Y también hablaba un poco de esta distinción social que tiene el circuito de arte contemporáneo de separación en algunos espacios de famosos, de fama, de dinero, de celebridad, tenía algunas bromas con eso. Creo que esta es una marca de hacer estas críticas siempre con algo gracioso. Y este era un evento que era un poco autocrítico, pensando también cuál fue el suceso de un espacio que hubo actividades durante 15 años, pero no ha logrado desinstitucionalizar completamente. Creo que el espacio independiente también es un lugar para la autocrítica. Y cuando preguntas de fracaso es difícil de pensar, porque hay muchos, sí, el público, no hay tanto como una institución, hay muchos tipos de fracaso. Sí, efectivamente yo creo que hay muchas posibilidades de encauzar los fracasos, porque esos fracasos también han permitido ver precisamente el camino que se puede abrir a partir de esa crisis y fracaso. Son muy relevantes. Nosotros yo creo que de alguna u otra forma lo que le pasa a cualquier institución o cualquier organización es precisamente tener que enfrentarse a administrar su propia crisis constantemente. Creo que toda institución, organismo, vive de esa forma de autoadministración. Hemos caído bien bajo en nuestras propias expectativas respecto a lo que a nosotros nos ha pasado con el proyecto. Y aquí un poco me desdoblo de la vocería que ejerzo como parte de Sagrada Mercancía, porque efectivamente hay momentos en los cuales uno se pregunta hacia dónde van estos proyectos que han entregado mucho trabajo, mucha vida, pero que llegado el momento a veces no se sienten retribuidos ni económicamente ni a lo mejor permitir que el proyecto mismo siga caminando. Entonces uno acusa recibo muy sensiblemente de estas materias, sobre todo en una etapa en la cual Sagrada Mercancía se encuentra hoy. Como que decía esto de transicionar a este fenómeno de también abrir un campo de la fundación que nos va a permitir más o menos, según nosotros, maniobrar posibilidades que están dentro del orden privado y el orden público para poder sostener el espacio. Porque de alguna u otra forma el querer hacer esto también tiene que ver con que pensamos que el proyecto tiene que seguir viviendo. Y ese seguir caminando del proyecto o ese seguir avanzando es lo que hoy día nos conmueve con mayor sensibilidad. El trabajo con los artistas, el respeto que tenemos por los artistas, por las artes visuales, es un espacio de discusión y reflexión que es muy, muy importante. Entonces te encuentras con que efectivamente esos fracasos abrieron posibilidades otras y esas posibilidades otras son las que uno más o menos tiene que ir tomando. Estoy hablando precisamente de un espacio como el nuestro que ha prácticamente trabajado sin presupuesto de ningún carácter y que hoy día apunta a pensar para el mañana tener que trabajar con algún presupuesto, ya sea por concurso público, ya sea en una instancia. Y aquí es el momento en el cual nosotros también estamos planificando ese nuevo proceso, ese nuevo cuerpo orgánico, podríamos decir, del proyecto. Esta infraestructura económica de la cual yo te hablaba. Esa es la apuesta y obviamente las crisis a nosotros nos han golpeado bastante. En visibilidad, en imposibilidades a veces de ejercer el trabajo que queremos. Y bueno, hay muchas que han tocado con los artistas. No sé, me recuerdo un proceso en el cual estábamos justo antes de anunciar el COVID. Nosotros habíamos hecho una alianza con Gas World. Habíamos traído a una artista que se llama Dominique White. Y ella vino, estuvimos acá. También había en ese mismo proceso, habíamos invitado a Ana Navas, que la habíamos conocido en Colombia, a que hiciera un proceso con nosotros. Llegaron las dos artistas y empieza a suceder esto del COVID. Afortunadamente, tuvimos conciencia y Dominique White también acusó recibo y la embarcamos de vuelta a Londres, porque sabíamos que esto se venía un poco más difícil. Y Ana Navas se quedó acá en Chile prácticamente el primer año de pandemia, porque quería quedarse a terminar su proyecto, pero Dominique tenía otros intereses y también era su distancia con respecto al lugar de residencia. Era mucho, entonces fue una muy buena decisión que se retornase a Londres. Y trabajamos con Ana todo ese año en una exhibición que se llamó Caracol, que ha sido una de las más difíciles dentro del proyecto de Sagrada Mercancía, pero también una de las que no ha traído mucha satisfacción, porque fue un proyecto que resistió todo lo que significó la pandemia. Entonces hay ciertos proyectos que te dejan un poco el espíritu en alto, precisamente porque la lucha que exigen te deja satisfecho. Otro de los temas de este podcast, de este episodio, es un poco mirar en retrospectiva esos aportes tanto de Atelier 397 como de Sagrada Mercancía a la escena del arte en sus países y también a nivel latinoamericano. En ese sentido, yo les pregunto, ¿qué lugar creen que ocupan sus espacios en la escena del arte en su país? ¿Y cuáles han sido los aportes, no solo a nivel local, sino a nivel regional en toda Latinoamérica? Creo que uno de los hitos muy importantes de Atelier 397 fue en 2015 que invitamos a Douglas Crink a venir a Brasil y hice tres palestras en tres locales, una universidad, atelier y otro espacio independiente. Y eso fue muy importante porque era como que la referencia teórica de Atelier 397, incorporada y conociendo y tal. Atelier 397 tenía una visión un poco con la población LGBT, queer, y fue muy importante su visita. Un otro momento así muy importante porque recibimos una exposición de Dirty Looks de Nueva York, que también, algo que también como happenings, de esas fiestas, performances, drag, que había muchos en Atelier 397. Es un local que en estos años de 2010, 2015, hasta 2020, fue un verdadero enfoque de la gestión. Y en 2020 empezamos un colectivo feminista en el Atelier 397 con el mapeo nacional de artistas mujeres cis y trans, y hacemos una convocatoria a cada dos años y tenemos casi miles de inscripciones y así podemos hacer un mapeo nacional de esas producciones que están muchas veces lejos de las instituciones. Esto para nosotros es muy importante. Los diálogos con América Latina son más difíciles para nosotros, pero aquí en Brasil tenemos un diálogo con Uber Barros que abre un poco estas puertas para el diálogo. Entonces, este año tuvimos una exposición antológica de ellos que muestra un poco de sus investigaciones por la América Latina y fue algo también muy importante. Y creo que por fin un otro hito muy importante para nosotros fue una exposición llamada Dizer No en portugués o Dino en español, que fue como una exposición manifiesto en el fin de la pandemia contra el gobierno de Bolsonaro. En este momento percebimos cuál era la función de este espacio, que era decir cosas que no eran posibles. Y grandes artistas también doraron sus obras como Regina José Calindo o Sildo Mereles nos venieron y ayudaron. Fue un momento verdaderamente muy lindo. Yo creo que Sagrada Mercancía, en todo este tiempo que ha estado vigente y ha sufrido también su propia discontinuidad debido precisamente a las crisis, hemos generado, yo creo, una instancia en la cual el artista local y el artista con los internacionales como que he trabajado ha sido aportar un lugar en el cual uno pueda pensar sobre el arte contemporáneo y producir proyectos bajo el espíritu, podríamos decir, de lo que es la crítica dentro del propio lenguaje del arte visual. Y cada espacio en el cual nosotros visitábamos, compañeros que nos visitan, gente de afuera que ha venido para acá, ha venido a Chile, tiene que ver con ese espíritu de un espacio para poder pensar el arte contemporáneo. Creo que ese ha sido uno de los grandes, un aporte dentro de lo que nosotros hacemos y pensamos que bajo ese régimen de trabajo se ha ido articulando también ese espíritu de comunidad, de poder abrir las cosas, de poder pensar sobre arte contemporáneo, no solamente para poder exhibir y vender, sino precisamente abrir el lenguaje del arte y entregarse a producir, a veces con la inseguridad, a veces con los fenómenos que estén sucediendo en la contingencia, etc. Los amigos que hemos visitado, a los artistas que hemos invitado de afuera, han sido precisamente bajo ese espíritu de reflexión crítica el que ha motivado la existencia de esa gran mercancía y el que ha motivado también su devenir propio dentro de los artistas. Siento que cada vez más los espacios que trabajan bajo ese fenómeno tienen mucha distancia respecto a las galerías o al gran mainstream, podríamos decir, arte contemporáneo, pero ahí también se cuajan en estos espacios, precisamente se cuajan las relaciones que también van a ir construyendo la vida de los artistas, la carrera de los artistas. Con nosotros es tan importante que un artista reciente venga a hacer historia con nuestro proyecto, que marque nuestro espacio, como también nosotros ir a otros lugares llevando artistas o generando lazos con proyectos colectivos. Entonces creemos que eso ha sido, yo creo, un aporte importante dentro de lo que significa esa gran mercancía, principalmente para los artistas que han trabajado con nosotros porque ellos también son portavoces de la experiencia que han tenido acá en Santiago y estamos muy contentos porque el próximo año probablemente si salimos beneficiarios de un proyecto vamos a poder construir un libro catálogo en el cual podamos reunir la historia de estos 10 años que va a ser una forma de agradecer a todos los artistas de América Latina y también de afuera, de otra parte del continente que han contribuido en este proyecto, a curadores, amigos, teóricos, escritores, etc. Va a ser una forma de agradecer la confianza y a veces que se puede trabajar con recursos, sin recursos y a pesar de los recursos, como dice Abraham Cruz Villegas. Cuando hablas de esos portavoces, esos proyectos colaborativos con otros países, incluso mencionaste en tu respuesta anterior a Ana Navas, ¿cuáles han sido entonces esos proyectos que han creado esos lazos con Colombia, con otros países de la región, que nos puedas contar, dar ejemplos? A nosotros el asunto de la internacionalización del proyecto surgió a partir de cuando nosotros empezamos a visitar ferias. Nosotros visitamos ferias no simplemente para poder vender las obras, sino también para poder hacer viable también la existencia económica del proyecto. Y la primera vez fuimos a Argentina con un proyecto de Víctor Flores, porque era parte del equipo y no teníamos mayor confianza como para llevar a otro artista. Y conocimos a nuestra amiga Violeta Mancilla en Argentina, que ella llevaba el proyecto V-Studios. Fuimos generando un lazo, ella hizo la primera colectiva de V-Studios acá en Sagrada Mercancía en aquellos años. Después viajamos, no sé, a Perú, conocimos otro espacio. Estuvimos en Colombia, en Arbó, conocíamos otra gente. En ese momento estaba Sofía de Grenade en el proyecto y había hecho su residencia en Flora, lo que nos permitió conocer a Cristian Salablanca de Costa Rica, que también vino, a Ana Navas en esa oportunidad, que también vino. De alguna u otra forma, nosotros fuimos transformando los lugares los cuales visitábamos como una forma de hacer comunidad y extender nuestras redes y poder traer artistas. Ese fenómeno fue muy nutritivo, fue muy importante, fue orgánicamente, se dio muy fácil y yo creo que eso consiguió mucho lo que estaba pensando Sagrada respecto a lo que involucraba el arte con artistas latinoamericanos específicamente. Fue un proyecto que desarrollamos con V-Studios, con Galería El Dorado de Bogotá, con Valentina Gutiérrez, que era la directora, con Carlos André Ibarra y con Gillo Tirado, que son del espacio Kilómetro 0.2 en Puerto Rico. Con estos espacios generamos una especie de itinerancia e hicimos unas colectivas de los cuatro espacios en los cuatro lugares del continente. Una en Argentina, una en Colombia, una en Puerto Rico y una en Santiago. Entonces, ese acontecimiento de cuatro colectivas dirigidas y curadas por los cuatro espacios, en los cuatro espacios de las distintas latitudes acá en el continente, yo creo que marcó un lugar muy importante para nosotros respecto a la experiencia de colectivizar las relaciones dentro del arte crítico, dentro del pensar, los espacios dentro de afianzar esos lazos que de alguna u otra forma permiten sentir el agrado de trabajar dentro de esto. Y eso para nosotros, o por lo menos yo creo para Sagrada Mercancía, fue un hito que marcó precisamente el que nosotros pensásemos algo así como arte latinoamericano desde Chile, porque nuestra región, nuestra capital está un poco alejada y está el bloque montañoso de la cordillera, nos tenían una especie de aislamiento relativo y nosotros siempre queríamos expandirnos y queríamos conocer lo que estaba pasando con los compañeros artistas dentro de este continente. Entonces, consolidar esa alianza con las personas que te digo, con Carlos, con Gillo, con Valentina, con Violeta, fue muy relevante para nosotros. Erika, yo te pregunto a ti, ¿qué lugar entonces crees que ocupa la escena, en la escena del arte Atelier 397? Sabemos que hay dos personas que son muy relevantes en el espacio, que son Tania Riviti y Thais Riviti. Entonces, que nos cuentes a la luz como del aporte de Atelier 397 a la escena del arte latinoamericano, ¿qué nos puedes contar? El Atelier 397 tiene ese espacio de como de estar en el centro de la red de otros espacios independientes. Algunas de las instituciones nos miran, pero el reconocimiento de los artistas y de los otros espacios creo que es mucho más importante en nuestra historia. Pero hicimos últimamente algunas alianzas con espacios más institucionalizados, algunos museos, o en Brasil es muy importante el SESC, que es esta institución pública y privada al mismo tiempo que es financiada por los trabajadores del comercio. Hay como que un sindicato, ellos pagan y estos espacios tienen áreas de placer y espacios expositivos y hicimos algunas alianzas con ellos. Pero este papel de estar en el centro de los otros espacios es muy importante. ¿Cómo son esos diálogos entre generaciones para seguir a flote con este espacio? Daniel y Thais son personas muy importantes que tenían un espacio en el circuito. Como Thais tenía esta experiencia institucional, trabajaba en museos y esto trajo nuestro espacio. Entonces, en nuestras disposiciones tienen los textos, intentamos siempre adensar un poco las discusiones. Y Tania también empezó en la educación en la Bienal de San Pablo y ella siempre aporta para nosotros este diálogo con el público. Ella intenta romper estas barreras que tenemos con el público más general. Ella piensa mucho en este aspecto de la comunicación de las exposiciones con el público. Atelier 3.7 tiene esta característica de formación y por tanto es muy importante que ellas estén en esta posición en el circuito, que hagan estas relaciones y diálogos con nuestros artistas. Por ejemplo, Silvio Mereles ya había donado algunas obras para nuestras subastas. Quiero entrar a hablar sobre un último tema y es ustedes ya hablaron en toda esta entrevista sobre cómo cada uno de estos espacios es un lugar muy autocrítico que le hace contrapeso también al poder a los sistemas más recurrentes del arte contemporáneo hacer un poco también pensar el arte contemporáneo fuera de de lo habitual. Entonces yo quería preguntarles cómo se piensa en el futuro de estos espacios que vienen hacia futuro van a seguir teniendo esta independencia y tomar estos riesgos. Es una pregunta que está precisamente atravesando la existencia misma de nuestro proyecto la que nos estás haciendo tú, Ana Luisa, porque nosotros somos tres personas que llevamos el espacio desde hace ya un par de años y ha sido complejo. Nosotros nunca hemos ocultado las dificultades entre nosotros mismos. A veces generan obviamente bajas de ánimo, bajas también en el rendimiento del trabajo porque tenemos que imaginar un futuro del cual todavía no somos podíamos decir gestores y ese tema de la gestión ha sido para nosotros una problemática que atraviesa la crisis actual porque yo soy teórico, mis compañeros son artistas visuales y nosotros nos entregamos la comunidad de producción de obra de exhibición de residencia pensar pero hoy día tenemos que enfrentarnos precisamente a cómo sobrevivir económicamente en lo que se involucra un espacio que ya tiene una historia y que ya ha cumplido un ciclo yo creo dentro de lo que involucran los espacios críticos y autogestionarios pensar esa visión pensar esa imagen que tiene que ir emergiendo de la fuerza colectiva que nos une es el gran desafío de esa gran mercancía hoy por hoy estamos abriéndonos a concursos a postular a fondo hemos fracasado en algunas postulaciones hemos hecho algunas y todavía no sabemos si vamos a ser beneficiarios de lo que va a poder ser ese objeto libro que les comentaba anteriormente entonces es un escenario que si uno lo enfrenta con seriedad va a poder llegar a buen puerto y empezar a construir esto que te decía de un lugar donde el proceso de transición a fundación pueda ser un giro importante para nosotros y para la vida artística que involucra esa gran mercancía porque aquí también se involucra en la vida de los artistas y cómo sobreviven los artistas y eso es para nosotros súper importante los procesos que involucran la cultura en cada uno de los países en los cuales nosotros vivimos están siempre castigados entonces es difícil a veces tener presupuesto para los espacios que están institucionalizados y otras veces no tener porque esa condena a la inestabilidad permanente podríamos decir es también una forma de abandono es una forma de discriminación es una forma que puede llegar a distintos factores de pérdida de los contextos políticos en los cuales nos toca desarrollar cambia un gobierno y cambian muchas cosas cambia en fin tampoco quiero sociologizar tampoco es la cuestión pero para nosotros va a ser un gran desafío a asumir la mayoría de edad del proyecto y eso es lo que yo creo que se viene para sagrada mercancía asumir su mayoría de edad de una vez y para todas y obviamente que siga vivo el proyecto porque el trabajo con los artistas es una cuestión que para nosotros lo hemos enfrentado como una forma de vida y una actitud que no creo que se acabe aún así nos pasen las crisis que vengan es muy importante lo que César habla porque creo que nos toca de muchas maneras también estamos en un proceso de mudanza de sede entonces al fin de este año vamos mudar y aún no sabemos dónde tenemos un proyecto para el año que viene que está consolidado que fuimos seleccionados por tanto es algo que nos da algún tipo de garantía pero tenemos muchos otros que aún no sabemos y estamos en ese tipo de instabilidad también pero vemos que en Brasil algunos proyectos se cambian y vienen como que plataformas virtuales lo que para nos no es tan interesante porque nos fiam mucho en las exposiciones creemos en la experiencia física el encuentro con las obras hicimos muchas alianzas en los últimos años y creemos que estas alianzas van a tener un papel aún mayor porque creemos que el espacio que estamos hoy tiene esta historia industrial es en un barrio llamado Barra Funda que vive un proceso de gentrificación muchos espacios culturales y artísticos vienen para acá y los alquileres son estratosféricos ahora pero la arquitectura de los espacios es industrial por tanto muy grande ahora no sabemos cuál será el futuro de nuestra arquitectura tenemos planos muy ambiciosos como siempre por tanto creo que las alianzas serán aún más importantes pero el futuro es siempre algo un poco nebrioso ¿Crees que se está como cerrando un ciclo de Atelier 397 en este momento se está cerrando un ciclo? Sí definitivamente el próximo año será diferente las sedes son muy importantes en esta historia fueron cuatro sedes en total los 20 años y creo que este último ciclo fue un poco más corto porque fue de 2021 hasta hoy pero fue muy importante creo que por el espacio fuimos capaces de hacer exposiciones mayores y recibir propuestas aún más experimentales con nuestra arquitectura tenemos miedo por el futuro estamos exactamente en este proceso de encontrar alguna nueva sede para ocupar el próximo año pero tenemos un proyecto que está cierto que es este llamado Recepción 397 la idea principal es de recepcionar los artistas al circuito que es algo que venimos haciendo hace tiempo y que está garantizado bueno qué interesante todo este miedo incertidumbre las mudanzas mutaciones los ciclos que se cierran la resistencia a estos cambios políticos que viven en cada uno de sus países que a pesar de todo siguen vivos y vigentes gracias César y Erika por esta conversación por tener esta como dupla fantástica de espacios que se parecen y que convergen también en la distancia y a pesar del lenguaje también muchas gracias quiero ya visitarlos allá en Chile y en Brasil en algún momento también podrán venir a Colombia bienvenidos entonces gracias por estar en el rayón hoy muchísimas gracias los espero muchas gracias a ti Ana Luisa y muchas gracias a ti Erika las puertas abiertas desagradas así que bueno adelante y cuando sea también queremos agradecer a la profesora Carolina Cerón y al proyecto Modus Operandi del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes a nuestros patrons que apoyan este podcast gracias infinitas a Esteban Peña Parga y a Gregorio Sánchez mil y mil gracias si quieren apoyarnos para mantener vivo este proyecto pueden unirse en www.patreon.com slash elrayonpodcast si se suscriben reciben contenido exclusivo de este podcast también tenemos merch disponible topbacks para envíos nacionales El Rayón es un podcast donde hablamos de arte contemporáneo con sus protagonistas para comprender nuestro tiempo creamos puentes entre los distintos actores del campo artístico y el público en Colombia y América Latina si quieren escribirnos sobre este episodio pueden contactarnos en elrayonpodcast arroba gmail.com la producción de esta temporada fue gracias a la asistencia editorial del artista Isabel Turga la grabación edición y masterización de este podcast es por Inman Music la música y composición original fue producida por David González y mi nombre es Ana Luisa González gracias a todos